Continuamos con esta transmisión especial que hace Cámara FM Medellín, Medellín Ciudad Cluster, Ruta N Medellín y el programa cultural de la Alcaldía de Medellín. Nos encontramos con el profesor Indu Amit Kapur, es profesor de Estrategia y Economía Industrial del Management Development Institute, presidente en horario del Institute for Competitiveness que estudia firmas clúster economías, es director de Competitiveness Institute, afiliado Sloan y miembro del colectivo. ¿Cómo pueden contribuir las estrategias clúster al mejoramiento del bienestar social de países en vías de desarrollo? Primero que todo hay que evaluar cómo se logra la competitividad y esto parte desde la productividad. La productividad está compuesta del capital, dinero y del factor humano, ¿cierto? Entonces, en la manera en que se mezclen estas dos variables, estos dos factores, se va a lograr un mejor bienestar social. A medida que va aumentando la mejora del capital humano, mediante la inversión de capital en términos de dinero, se va a lograr una mejor sociedad y una mejor riqueza y así sucesivamente. ¿Cómo voy a usar mis recursos? ¿Sabes, si realmente miras a este debate sobre el bienestar social y competitividad, hay un tema fundamental que tenemos que responder, y que es, ¿cómo piensa el mundo corporal y cómo piensa el gobierno corporal? El mundo corporal, o como muchas personas, tendrán a creer, que las corporaciones son solo para hacer beneficios. Hay algo muy importante que hay que evaluar y es cómo se enfrenta el capital privado contra el gobierno. Estas dos variables no se deben observar como aisladas o como pilares aislados, sino que deben trabajar juntos. Y el capital debe entender que en el tema social o en el bienestar social, ellos también pueden encontrar una oportunidad de hacer dinero. Solamente basta con pensar en construir viviendas o en construir infraestructuras, ¿cierto? Tratar de hacer una alianza público-privada en donde se logre realizar esta inversión social de tal manera que ambas partes ganen. El capital adquiriendo utilidades y el gobierno dando bienestar a la población. Dos ejemplos que son muy claros para mí son el caso de Nestlé, en donde ellos en la India emplearon y juntaron a 75.000 campesinos en torno a la producción y si bien Nestlé está ganando o está produciendo utilidades con esta actividad, al mismo tiempo está haciendo que 75.000 familias puedan tener ese bienestar social. Otro ejemplo claro es el de la compañía Pepsi, en donde ellos tratan de proveer en el largo plazo la calidad del agua, el cual es el principal suministro de su producto y de esta manera en el largo plazo ellos pueden obtener utilidades y al mismo tiempo están dando un bienestar social. Es un caso muy particular o es un ejemplo muy importante el que está pasando en este momento a British Petroleum, en donde ellos no pensaron en el largo plazo y en este momento le están haciendo daño a la compañía por no haber pensado en ese bienestar social y ni ese daño que le hacen al ecosistema en este momento. Yo tengo una pregunta, ¿por qué se habla específicamente de competitividad y bienestar social y no de competitividad y riqueza o de competitividad y otros temas para después generar un bienestar social? ¿Por qué se relacionan estos dos conceptos en este momento? Para relacionar estas dos variables hay que tener en cuenta algo y es de dónde deriva la competitividad, ¿cierto? La competitividad viene de la productividad, entonces sí, y esta productividad se puede medir en el ingreso per cápita de las personas. Los países pueden tener un ingreso per cápita muy alto y eso nos van a decir que las personas están capacitadas. Por el contrario, va a suceder que si hay un ingreso per cápita muy bajo, entonces es que algo está sucediendo. Entonces, en la medida en que estos dos variables se puedan relacionar y se puedan trabajar de tal manera que se logre un equilibrio, se puede lograr una competitividad. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los países menos desarrollados? Que hay una muy poca población que es rica y que tiene un ingreso muy alto y hay una población muy grande que tiene un ingreso muy bajo. Entonces, de la competitividad y el bienestar social se convierte nuestra responsabilidad en que si vemos, por ejemplo, a una persona en la puerta que es pobre, debemos garantizarle que pueda acceder a ese círculo de la competitividad y pueda lograr un ingreso de tal manera que pueda lograr adquirir los bienes necesarios como es vivienda, alimentación, estudio, etc.